A ver, encontramos este título que es entre divertido, pero obviamente tiene que ver con algo grave, triste y que a mucha gente indignó porque durante, desde que empezó la pandemia en la Argentina, la sociedad vivió un dilema que era la vida, la muerte y tal vez después la economía, ¿no? Bueno, los sapos del ASPO, ¿esto qué significa? Hay mucha gente que como se dice, se suele decir, o dice el dicho popular, se está comiendo sapos por haberse involucrado en el dictado del ASPO. Esto lo digo con respeto, pero es lo que está pasando en el gobierno. El impacto que tuvo, primero la difusión de las planillas de los ingresos y ingresos olivos, y después la foto del cumpleaños número 39 de Fabiola Yáñez, shockeó completamente al gobierno, lo contaba antes Marcelo Bonelli. Muchos de los funcionarios más cercanos, incluso al presidente de los más cercanos, estaban perplejos, estuvieron, y esto me consta porque hablé con ellos, perplejos y completamente azorados y además enojados cuando se conoció que dentro de la quinta de olivos había reuniones, y hubo varias, donde no se cumplía el aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Y qué le está pasando a esa dirigencia? Se tiene que comer este sapo. Empezando por el propio presidente que públicamente, durante mucho más de un año, nos decía, y además había dictado una norma, que no permitía que haya circulación en la calle. Se había cortado la circulación diciendo que así se iba a mitigar la expansión del COVID-19. ¿Es igual la ley para todos en la República Argentina? La Constitución dice que sí. Te voy a repetir lo que dijo hace poco tiempo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuando estaba hablando de las personas que venían del exterior y tenían que cumplir el aislamiento. Agarró un papel y le dijo, me acaba de llegar una denuncia de una persona a la que fueron a buscar a la casa, y no estaba, y no estaba en el hotel. Y dijo esto, por eso en este mismo acto voy a firmar personalmente la denuncia penal. Como nos instruyó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acá en la provincia no hay lugar para la anarquía. Nadie puede estar por encima de la ley. Dentro de la ley todo, fuera nada. ¿Qué dilema o qué sapos están comiendo algunos funcionarios que sabían de esto? Algunos no sabían y otros sabían. ¿Dónde está la quinta de Olivos? ¿Dónde está ubicada? En Olivos, Buenos Aires. Obviamente el gobernador ni su jefe de gabinete van a aplicar esto mismo contra un vecino de San Isidro. Esta denuncia la firmó al aire, en público, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Y acá se empiezan a abrir cuestiones. ¿Saben cuántos presos había? Solamente el 23 de marzo en la Argentina. Tres días después de que empezó el Lamento Social Preventivo Obligatorio. 4.200. 4.200. A ver. ¿Se acuerdan cuando se conoció que había funcionarios de la Municipalidad de Tigre y de Julio Zamora que habían jugado al pádel? Nosotros acá lo cubrimos. Se había descubierto que funcionarios de una municipalidad habían jugado al pádel en medio de las pocas. Fueron detenidos. Renunció el Secretario General y de Economía de la Municipalidad, Fernando Lauría. Y también un subsecretario del mismo municipio. Estaban jugando al pádel. En Maipú, Mendoza, el intendente de esa ciudad echó a un inspector municipal porque se lo encontró jugando al póker. Graspo. Pasó lo mismo en varias ciudades del interior. En Santiago del Estero fue despedido del cargo, quien era el Secretario de Desarrollo Social, vinculado al tema de la salud. Porque estaba andando en auto. Los detuvo la policía. Podemos seguir enumerando casos. El director de tránsito de Quimilí lo encontraron en un cumpleaños. Renunció y dijo, la ley es pareja para todos y nadie tiene coronita. Otro acontecimiento que tenía que ver con el aislamiento. ¿Se acuerdan que se allanó la quinta? Esto no es para defender a Macri. Pero se allanó la quinta del expresidente Macri y los abrojos. Para conseguir las cámaras. ¿Por qué un juez ordenó que se allane? ¿Por qué Macri supuestamente había roto el aislamiento social preventivo obligatorio? La cuestión de fondo no es, él lo hizo y el otro no. Yo sé que para muchos es, obviamente la comparación, el presidente nos hacía cumplir algo que él no cumplía. La cuestión de fondo es lo que hizo el presidente. Él no podía no dar el ejemplo y no cumplir la ley que él mismo había dictado. Estoy un poco afónico. El presidente, hoy en Santiago Cafiero, dijo, no hubo más fiestas o no hubo más reuniones sociales. Hubo más personas que no tenían que entrar a Quinto de Olivos y lo hicieron rompiendo el aspo. Y falta una cuestión. El presidente en el cumpleaños de este año, su cumpleaños de este año, el 2 de abril, al otro día se supo que se contagió COVID. ¿Por qué? ¿Quién había entrado Olivos o no? Yo entiendo que personal de Olivos se había contagiado de COVID y la mitad había dejado de ir a trabajar. También fue por eso. En la Argentina, después de este aspo que era trucho, y donde hubo por lo menos 92 personas muertas por no cumplir el aspo en manos de las fuerzas policiales, según la Correpi, finalmente hoy, un millón de chicos dejaron el colegio. Hay 110.070 muertos en la Argentina por el COVID. Y 5.124.963 personas se contagiaron de este virus de que todavía se sabe mucho y nada. No están las vacunas prometidas. Y aquello que nos dijeron que teníamos que hacer adentro de Olivos no se hacía. Y atención con la causa judicial, porque ya declaró la primer persona que se presentó ante el juez para efectivamente hacer...